Bajo por el callejón Entrando en la avenida Su vida no era más su vida Pero eso estaba ok La veo cruzar, cruzando un bosque La veo alejándose de mí Sus tetas y sus dos hermanas Tomaban un café Me acuerdo de la mañana Que me mostró su piel Estábamos en mar Y se cortó la cara Vibraba como en un nirvana Luego se echó a correr La veo cruzar, cruzando un bosque La veo alejándose de mí Pasábamos todo el día Tirados en la cama El tiempo maldita daga Lamiéndonos los pies Brillaba y era una perla Y nunca hacía nada Y después dijo que me amaban Y se vio la gilet Y sabió, 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 sabió Y se veía como loca No he visto luz No he visto luz Ni fuerza viva Tan poderosa De todas ellas Ella fue mi frase más hermosa Todo su cuerpo con espinas Y a mí me sigue a las moscas ¡Gracias! Começa! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video